Hola Reyes y Reinas, bienvenidos una vez más a Azure Mythology Return. Nos encontramos en el escenario número 29, llamado Héroes Poco Comunes, dentro de la campaña de la caída del tridente. Y ahora sí, un sémole al comenzar. ¡Eh! ¡Cubríos! ¡Que viene alguien! Quirón fue un gran guerrero. No olvidaremos su sacrificio. ¿Qué hacemos ahora? Espera, ¿qué es esto? ¿Tú? ¿Cómo has llegado hasta aquí? Te... ¡seguimos! ¿Por qué no viniste con nosotros? Loki intenta engañarnos. Nuestra misión es demasiado importante para confiar en extraños. ¿Qué misión? Antes de que Gargarensis llegara al norte, Loki engañó a Thor y destrozó su martillo. Sí, y se nos ha encomendado la tarea de fabricar uno nuevo. Tengo que sacar la empulladura de un trozo de la raíz principal. Eitri tiene la cabeza del martillo. Se supone que debemos vernos. Y si Thor tiene su martillo, sellará la puerta. Bueno, vamos a correr por acá, por cierto. Tenemos un perro acá al lado. Bueno, el punto es que están haciendo un montón de ruido. Vamos por acá. ¡Esto es el poli! Vamos por acá. Miren cómo es la hermosa puerta. Muy bonita. Eso. Ahora pégale a este, después a este. Ahora pégale a este. Falta y haga de daño. Ahora pégale a este. Ahora si nos vamos por esta sección Acá y acá Más que todo porque con eso Hacen bastante daño estos enemigos Y aparte de eso pues Nosotros podemos matarlos rápidamente En esa zona Evidentemente Más que todo porque con eso Más que todo porque con eso es el rey es el rey porcelá es 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 porque hay un montón es 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 Eliminar a esas enemigos en esa parte Fabuloso Vamos a ignorar, vamos a tratar de juntarnos con Amigos poor no por y Private 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 Flight Operator icki Ahora Mira Siempre Mists Todos siguimos hacia aca Y así Vamos, vamos, vamos rápido Vamos camiñen, camiñen, camiñen Escóndense, y acá vamos a poner otro, no es posible, y tenemos que llevar a esta amiga, que estará buscando a nuestros amigos, eso, vamos, vamos a hacer rápido, una para esta sección, un momento, y acá sí, vengan allí, vengan allí, lo primero que eso apenas termine en esta parte del obrón, vamos a ponerlos en esta zona, vengan acá a ver si alcanzamos, los deje tirados, bien fabuloso, necesitamos otro poquitico más, y este amigo lo vamos a dejar con toda esta skin, vaya, parece que no hay ni un enemigo, aunque lo dudo, dudo que nos salga gratis este envío, vale, ya tenemos a todos los enanos, acá, ahí enviaron más, de estos mismos, atrás, 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 no hay gente que se cura, así, ieri ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mi gente! ¡Date prisa! ¡Tenemos que huir la empujadura con la cabeza del martillo! ¡Den! ¡Fuera! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Cronos! ¡Por fin eres libre! ¡Sí! ¡Mi recompensa! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta la próxima ocasión! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!